Sabemos que ya había un compromiso de la rectora Zullivera para con los docentes y estudiantes de gestionar una reunión para la próxima semana con representantes del Ministerio de Hacienda y del Congreso para subsanar, para corregir esto. Efectivamente es lo que nos ratificó en la entrevista la rectora, que nos recibió asistantes en medio de algunas reuniones que tenía de trabajo con el vicerector y los otros miembros del estamento del rectorado. Y confirma que esto va a ocurrir la próxima semana, que se va a llegar a buen puerto en cuanto a lo que tiene que ver con los reclamos de los docentes. Esto nos decía la rectora. En este caso, urgir a nuestros compañeros del Ministerio de Hacienda y en la tripartita también ingresa el responsable y que son el Congreso, representante del Congreso, para poder lograr definitivamente ya tener esa solución que va a hacer que también nosotros como universidad tengamos ya esa tranquilidad y nuestros docentes de FENOD puedan luego tener esa nivelación salarial que ellos requieren. ¡Gracias!